Muchas gracias, nos encontramos junto al alcalde de Melipilla, Mario Guiobáguer, en la comuna de Alhue, luego de haber finalizado esta reunión de la Asociación de Municipalidades Centro y Costa AMUC, en donde el alcalde de Melipilla además se depreside esta asociación. Bueno, alcalde, ¿qué puede señalar referente a esta reunión, a los acuerdos que se han llegado? Bueno, primero ya conformamos una asociación que tiene personales jurídicas, tiene toda la legalidad para funcionar. Aquí hay municipios de la quinta región, provincia de San Antonio, sexta región en la provincia de Melipilla. Tenemos un trabajo común, una agenda común que la hemos reforzado el día de hoy, con la presencia del Ministro de Obras Públicas, especialmente en todos los temas de infraestructura. Hemos revisado con el equipo del Ministro cada detalle de lo que está ocurriendo en nuestras provincias. Son proyectos muchas veces que coordinan inversión en la quinta región, en la provincia de Melipilla y en la sexta región, especialmente, por ejemplo, la carretera La Fruta. Nos ha dado buenas noticias el Ministro, tenemos una agenda de trabajo con él. Ha venido el Director Nacional de Concesión, el Director Nacional de Vialidad, los Ceremi de la quinta región, Metropolitana y también de la sexta. Estamos avanzando en una materia que es relevante, que fue el origen de esta coordinación de municipios de tres regiones distintas. Y además hemos concordado una agenda de trabajo importante para los próximos meses. El primer acuerdo que hemos tomado el día de hoy es llevar a la Asociación Chilena Municipalidades, que tiene un Congreso Nacional en el mes de agosto, un voto para pedir modificar y mejorar la ley del lobby que ingresa a uso de los municipios a fines del mes de agosto. En el marco de eso, vamos a trabajar con una comisión que se ha creado con concejales y equipos técnicos de los distintos municipios. Esta propuesta a la Asamblea Nacional de la Asociación Chilena Municipalidades en el mes de agosto. Muy contento por avanzar con municipios vecinos. Tenemos una zona muy importante a nivel nacional y eso se demuestra con la presencia, no solamente del Ministro de Obras Públicas, sino con todo el equipo del Ministerio que está disponible a trabajar, avanzar e inversiones relevantes para nuestras comunas. ¿Cuáles son los principales reparos que se le hacen a esta ley del lobby? Principalmente que es una ley que es poco ágil, es muy lenta, es burócrata, genera algunas complicaciones administrativas y en el marco de eso vamos a revisar, hacer una propuesta que sea coherente, que profundice la transparencia que tenemos que tener todas las gestiones municipales. En el marco de eso no hay crítica a esa labor que debe tener la ley del lobby, pero se hace la más cercana, más amable, más coherente y más eficiente y más práctica. Me quiere señalar que para las municipalidades es el 28 de agosto la fecha en donde ya se pone esta ley a público. Bueno, nosotros tenemos en el marco de los próximos días algunas capacitaciones para funcionarios, para los concejales, para los equipos que apoyan a los concejales en Melipilla, la persona que ha expuesto a la asociación es nuestro asesor jurídico, así que manejamos al detalle cómo va a ser el funcionamiento y en el marco de eso una propuesta de un alcalde vecino, el alcalde de Las Cabras, de llevar esta discusión y una propuesta concreta a la Asociación Chilena de Municipalidades. Bien, hasta ahí teníamos entonces las palabras del alcalde de Melipilla, Mario Gebauer. A continuación vamos a escuchar lo que señaló el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, respecto a proyectos que se vienen para la Ruta G60 y también para la Autopista del Sol. Bueno, segunda vez que estoy en una reunión en los municipios con la Asociación de Alcaldes Centro Costa, he estado también varias veces en mi oficina, la vez anterior estuvimos en La Estrella, hoy día aquí en Alhue y en conjunto con los alcaldes de cada una de las comunas centro-costas, tanto de la región de Valparaíso, de la región metropolitana, como de la región de O'Higgins. Y aquí en la provincia de Melipilla, junto a nuestra gobernadora de la provincia de Melipilla y por cierto junto a los equipos nacionales, tanto de concesiones como de vialidad. ¿Cuáles son los desafíos principales? Tenemos algunos desafíos en concesiones, en concesiones tenemos el primer desafío, el que viene a la vuelta de la esquina, es el tercer intento de la licitación de la carretera G60, la que está entre Melipilla y la carretera de la Fruta, entre Melipilla y San Pedro, que es una obra que fue abandonada en su momento por una empresa que quebró, la hemos relicitado y el 29 de julio esperamos tener ofertas para definitivamente retomar esa obra y devolver un tránsito natural que debiera haber habido siempre entre Melipilla y San Pedro. Eso es lo que viene al principio, lo que viene ahí a la vuelta de la esquina el 29 de julio. De la misma forma esperamos durante el mes de agosto, a más tardar en septiembre, terminar las conversaciones que hemos tenido con la ruta 78 para hacer mejoramiento de la ruta en los distintos tramos, naturalmente que esto es una decisión que ya hemos tomado y va a depender del grado de acuerdo que podamos tener con la concesionaria. Estos son contratos firmados hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que son muy rígidos, por lo tanto requieren acuerdos entre las partes, pero nosotros hemos tomado la decisión por las comunas que cruzan, tanto en las puntas, en Santiago Maipú, como en la punta San Antonio, pero también obras de seguridad en los tramos intermedios, hacer un mejoramiento inmediato si es que llegamos a un acuerdo y estamos cerca de ello con esa autopista. En el mes de agosto, probablemente en la sexta región, daremos a conocer el cronograma de la ruta de la fruta, la carretera de la fruta. Recordemos que la carretera de la fruta estaba adjudicada, se cayó por un retiro de la empresa y eso significó un compromiso nuestro de conversar con los distintos municipios que la cruzan desde San Vicente hasta Santo Domingo-San Antonio, en las tres regiones, para adecuaciones que finalmente nos van a permitir durante el mes de agosto poder tener el cronograma definitivo de la carretera de la fruta. Y finalmente, más en el largo plazo, estamos iniciando los estudios que van a durar del orden de dos años de la ruta transversal O'Higgins-Alhue, una ruta que va a permitirle dar mejor conectividad, no solo con el puerto de San Antonio, sino que también al O'Higgins-Alhue con Rancagua y queremos que esto sea una oportunidad que no sea visto como algo que viene a irrumpir, sino como una oportunidad para el O'Higgins-Alhue, para lo cual hemos concordado con formar inmediatamente una mesa de trabajo para ver las oportunidades. Todo eso en concesiones. En realidad, hemos acordado con los equipos municipales que la Glosa 7, que es aquella glosa que permite pavimentar caminos rurales, caminos vecinales, se ha distribuido con criterios de equidad. Cada uno de los alcaldes tiene su cartera de caminos y proyectos y defiende muy bien a su comuna, pero hemos acordado distribuirlos con criterios de equidad. Y finalmente, los mismos alcaldes nos harán llegar al Ministerio de Obras Públicas los requerimientos en materia de agua potable rural, aquellos proyectos que hayan tenido algún tipo de retraso, si es que los hay. Eso en términos generales, particularmente también en el caso de... de Melipilla, también hemos tomado un compromiso de empezar tanto la primera parte de la ciclovía entre Melipilla y Bollenar, completo, y también la primera parte entre Bollenar y Mayarauco, de manera tal de ir cumpliendo un compromiso que habíamos adquirido en conjunto con el alcalde de Melipilla, con la gobernadora, con los consejeros regionales y con los parlamentarios. En esta reunión se tocó el tema, particularmente, de la autopista del Sol y las deficiencias que presenta después de tantos años concesionadas. ¿Cómo se resuelven los temas de riesgo de accidente, de accesibilidad y efectivamente que sea una autopista con los estándares de hoy día? En las concesiones nuevas que estamos haciendo, estamos incorporando algo que llamamos gatillador de inversiones. Es decir, cuando se presentan nuevas necesidades, producto de aumento de flujo de personas, cantidad de personas que utilizan la autopista, por ejemplo, o nuevas necesidades de servicialidad, estos se puedan rápidamente, en forma automática, incorporar a los contratos. Todo es lo que acabamos de hacer con el aeropuerto de Santiago, que se lo adjudicó un consorcio que administra hoy día el aeropuerto de París. En los contratos antiguos, que es el caso de la autopista del Sol, no existe esta posibilidad de gatillador de inversiones. Por lo tanto, la única forma de solucionarlo es llegar a un acuerdo para cambiar el contrato. Nosotros hemos tomado la decisión de llegar a ese acuerdo. Y estamos bastante cerca, en el caso de la ruta del Sol, la ruta 78, de poder lograr ese acuerdo, tanto en qué obra realmente resolver y qué problema de servicialidad resolver, tanto como por el costo de las obras que se hacen por licitación, así como la forma de financiarlo. Estamos bastante cerca. Hemos dicho que entre agosto y septiembre debiéramos ya cerrar ese acuerdo. Bien, hasta ahí entonces lo señalado por el Ministro de Obras de Públicas, Alberto Undurraga, en esta reunión de la Asociación de Municipalidades Centro Costa AMUC, la cual se estuvo desarrollando en la comuna de Alhue. Sigue usted con más informaciones en Cable Noticias.